En cada parada de máquina, durante el mantenimiento de las unidades generadoras, se realizan actividades para la protección de las especies y el medio ambiente. Hoy te mostramos todo sobre el rescate de peces en dos minutos. Estamos en la cota 179 y detrás mío está la escotilla de acceso al bypass, en donde vamos a realizar el rescate de peces de esta unidad. Después de que se drena el agua aquí en el bypass, esperamos la autorización del agente de operaciones para ingresar en este punto. Desde este punto se desciende a unos 15 metros, hasta el tubo de succión para rescatar los peces que he quedado ahí. Y mediante el elevador que está a mi espalda, se procede a descender, pescar los peces que están atrapados ahí y llevarlos de vuelta en el espalda. Ahora procedimos a la liberación de los peces rescatados de la unidad generadora. En esta ocasión rescatamos 18 kilos de peces, de 5 especies diferentes que son nativos del río Paraná y están nuevamente libres en su hábito. Mi nombre es Julio Flores, veterinario de la Itaipú Binacional y esto fue rescate de peces de la unidad generadora en dos minutos. ¡Gracias!